El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, Capítulo 11 Con el corazón latiendo con fuerza, Will siguió a Grace por un largo pasillo en las profundidades del Alcázar. La arquitectura cambió a su alrededor. Los arcos se hicieron más bajos y estrechos, las siluetas de las tallas eran diferentes, los muros se engrosaron. Había cierta quietud en todo, como si nadie fuera nunca a aquella parte del edificio. Llegaron unas puertas dobles al final de un corredor. Will se detuvo. Una sensación de aversión lo mantuvo atrás. Se sentía como si estuviera a punto de entrar en una tumba, en un lugar que no debía ser perturbado. No quiero entrar ahí. Pero Grace abrió las puertas. La estancia era circular y tenía el techo bovedado, hecho con una piedra gris tan vieja como la inamovible roca de una montaña. En el centro había un árbol de piedra, tallado hasta alcanzar el techo. El árbol estaba muerto, seco y ennegrecido, como si un árbol vivo se hubiera osificado hacía siglos. Una sensación de terrible familiaridad sacudió a Will. Conocía aquel lugar, pero de algún modo todo lo que conocía había desaparecido, reemplazado por la extraña y desoladora presencia de la piedra inerte. Con cada paso crecía su sensación de familiaridad. Casi podía ver lo que había estado allí, una visión fantasma a la que parecía poder rozar con los dedos. ¿Qué es este sitio? Este es el árbol de piedra, le dijo la sierva mayor. Es el lugar más antiguo y poderoso del Alcázar, pero también es un sitio de enorme tristeza al que los siervos rara vez acuden. Will sabía que tanto la sierva mayor como el gran Genízaro estaban mirándolo, pero no podía apartar los ojos del árbol de piedra. Él lo conocía, lo recordaba o casi lo recordaba como una palabra en la punta de la lengua, a pesar de que lo que recordaba era distinto de lo que tenía delante. —¿Sientes algo, verdad? —le preguntó la sierva mayor. El gran Genízaro emitió un sonido de desdén. Will apenas lo oyó, concentrado en el árbol. Era como si estuviera en la oscuridad, aunque debería estar en la... luz. No debería estar a oscuras. Debería haber luz. —El árbol de la luz —dijo la sierva mayor con los ojos clavados en él. Así lo llamaban en el pasado. —Una suposición —dijo el gran Genízaro Janik. —¿O lo siente, de verdad? —replicó la anciana. Lo sentía, aunque estaba mirando su ausencia, como mirar una tierra baldía y saber que en el pasado había sido un bosque, pues había caminado entre sus árboles. —Ella estuvo aquí, ¿verdad? —preguntó Will, dirigiéndose a la sierva mayor con el corazón aporreándole el pecho. —Hace mucho tiempo. La dama estuvo aquí y el árbol estaba vivo. —Más que vivo, estaba iluminado. —¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había conseguido verla en el espejo? Le había parecido muy real, a pesar de que aquel lugar hacía mucho que había muerto. Se llevó la mano al medallón que tenía bajo la túnica. El árbol de la luz era un espino, como la flor de su medallón. El espino era el símbolo de la dama. ¿Por qué sabía que en el pasado había emitido luz? —Murió cuando ella lo hizo —dijo la sierva mayor asintiendo. Se dice que su mano lo traerá de vuelta a la vida, que lo hará brillar. Will miró el árbol. Sus ramas muertas eran como los restos de un esqueleto de un paisaje desierto. —Pon tu mano en él —le pidió la sierva mayor. A Will se le revolvió el estómago. No estaba seguro de querer hacerlo. La sierva mayor y el gran genízaro Yannick lo miraban como si aquello fuera una prueba. Extendió la mano y colocó la palma en una de sus ramas, tan frías como el granito. Podías sentirlo, pulido por el paso del tiempo. No brilló ninguna luz. Nada verde brotó. Estaba muerto, como todo en aquel lugar. —¿Ves? Nada —dijo Yannick. Will miró al gran genízaro, que lo observaba con una mezcla de indiferencia y desprecio. —Ignóralo —dijo la sierva mayor. Quiero que lo intentes. —Que lo intente —replicó Will. —Cierra los ojos —contestó la anciana— e intenta encontrar la luz. El muchacho no estaba seguro de qué quería que hiciera, pero podía sentir el peso de su expectante mirada. Inhaló profundamente y cerró los ojos. Bajo su mano, la piedra estaba fría, resquebrajada y desgastada por el tiempo. Intentó pedirle en silencio que se iluminara, pero era como tratar de que la piedra volara. Sencillamente imposible. La sierva mayor dio un paso adelante y habló de nuevo, con amabilidad, como si él no le hubiera entendido. —No, estás buscando en el lugar equivocado. La dama hacía que el árbol de piedra brillara, pero la luz no estaba en la piedra. Estaba en ella. Will cerró los ojos de nuevo. Se sentía presionado. Sabía lo importante que era aquello, tanto para la sierva mayor como para el gran genízaro. En ella intentó imaginar que había algo despertando en su interior. Sus recuerdos comenzaron a agitarse. Recordó a la dama, mirándolo a través del espejo. Recordó el rostro de su madre, pálido por el miedo. —Will, prométemelo. No quería recordar. No quería desenterrar el pasado, el dolor que atravesó su mano, los sollozos que le rasgaron la garganta mientras él huía por la enfangada colina, con las últimas palabras de su madre resonando en sus oídos. —Will. El muchacho abrió los ojos. No había luz, ni siquiera un tenue resplandor. El gran genízaro tenía razón. El árbol de piedra estaba muerto y frío, y lo que se necesitaba para devolverle la vida no estaba en su interior. —No es el que buscamos, estaba diciendo el gran genízaro. No tiene el poder de la dama. Esto es una pérdida de tiempo. La sierva mayor le dedicó una sonrisa leve, casi triste. Y, aún así, la dama hizo una promesa. —¿La dama? El gran genízaro negó con la cabeza, lleno de desdén. ¿Dónde estaba la dama cuando apresaron a Marcus? ¿Dónde estaba la dama cuando asesinaron a mi esposa? ¿Dónde estaba la dama cuando mi hijo? Se tragó lo que había estado a punto de decir, como si no soportara la idea de que atravesara sus labios? Tenía el rostro blanco. —Yannick —dijo la sierva mayor con amabilidad. —La dama está muerta, Eufemia. Somos nosotros los que tenemos que luchar, no un crío que carece de habilidad y entrenamiento. No perderé mi tiempo en una fantasía. Zanjó antes de girar sobre sus talones y salir del salón. Will se quedó solo con la sierva mayor en la silenciosa cámara. Su cabello largo blanco enmarcaba su rostro angulado y atento. El nombre de Eufemia le iba bien, aunque nunca antes lo había oído. El árbol de piedra seguía oscuro e inerte a su lado, y Will tuvo la sensación de que la había decepcionado. —No es culpa tuya —le dijo. Es un buen hombre. Adoptó a Ciprian y a Marcus cuando más necesitaban un padre y los crió como si fueran sus propios hijos. Pero no confía en los foráneos. No lo ha hecho desde la muerte de su primer hijo hace seis años. —Lo siento —expuso Will mirando el árbol de piedra. —Lo he intentado, pero es que... —Yannick tiene razón —lo interrumpió la mujer. —Te falta entrenamiento. No estás listo. La sierva mayor lo miró a los ojos como si buscara algo en ellos. —Pero ¿quiénes de nosotros estamos listos para lo que la vida nos pide que afrontemos? No escogemos el momento. El momento llega, queramos o no, y debemos estar preparados. —¿Preparados para qué? La anciana lo miró en silencio durante un largo momento. —Justice te ha contado parte de ello. En la posada del ciervo blanco, en Londres, Justice le había hablado de un mundo antiguo que había caído ante la oscuridad. Un par de días antes no lo habría creído, pero había visto un fuego negro destrozando un barco y a una chica de su misma edad rompiendo cadenas con las manos desnudas. —Me dijo que en el pasado hubo un rey oscuro que intentó gobernar —dijo Will— pero que una dama lo detuvo. Ella. Sabía muy poco de ella, pero anhelaba conocerlo todo. El atisbo que había visto en el espejo. La dama lo miró como si lo conociera, como si estuvieran conectados. Lo miró con los ojos de su madre. El muchacho tomó aire. —Se amaban y ella lo mató —le contó la sierva mayor. Fue en el sur, cerca del mar Mediterráneo. No sabemos cómo lo derrotó, solo que lo hizo. Fue la única que pudo hacerlo. Will tenía muchas preguntas, pero agitándose en el centro de todas ellas estaba ¿por qué? ¿Por qué le había entregado Macio el medallón de la dama? ¿Por qué lo había llevado Justice al alcázar? ¿Por qué le había dicho la sierva mayor que era él a quien habían estado esperando? ¿Por qué lo miraban los siervos como lo hacían, con miedo, devoción y esperanza? ¿Tú crees que, de algún modo, yo soy ella? La sierva mayor asintió con lentitud. —Tienes su sangre, como la tenía tu madre, y la estirpe de la dama es fuerte. La voz de la anciana se llenó de seriedad. Lo bastante fuerte para matar a un rey antiguo. Por eso te busca Simon. Lo miró. Está intentando que el rey oscuro regrese. Ese es su único deseo. Lo que pretende es sobre todo lo demás. Bajo el dominio del rey oscuro, la magia oscura regresará al mundo. Los humanos serán masacrados y subyugados a medida que el pasado se convierta en el presente. Simon quiere dominarlo todo, pues es el heredero del rey oscuro, y el descendiente de la dama es el único que puede detenerlo. —¿Se suponía que mi madre debía matar al rey oscuro? —preguntó. Más tarde lo recordaría como el momento en el que lo entendió, el instante en el que todas las piezas encajaron para formar una imagen que no quería ver. El destino de su madre. Su mente regresó a Bowhill, a cuando se había arrodillado junto a su madre mientras su sangre empapaba el suelo. En ese momento lo entendió. Las últimas palabras de su madre, su muerte y lo que condujo a ella, la razón por la que todo aquello estaba ocurriendo. —Will, prométemelo. Cerró los dedos sobre el medallón. Recordó a la dama, mirándolo a través del espejo. Recordó a su madre, jadeando. —¡Huye! Sintió que empezaban a temblar los dedos y agarró el medallón con más fuerza. —Eleanor ya detuvo a Simon una vez, hace años —le dijo la sierva mayor. Él mató a su hermana, a Mary, tu tía, en un intento inicial por hacer regresar al rey oscuro, pero aquellos fueron sus primeros y torpes esfuerzos. Ahora está mucho más cerca de su objetivo, con Eleanor muerta. Cree que nada se interpone en su camino. La anciana le sostuvo la mirada, excepto tú. —¿Yo? —dijo Will, entendiendo la inmensidad de sus palabras. —Pero yo no soy. Yo no puedo. —Oh, Dios, podía ver los ojos de la dama sobre él, como los ojos de su madre, mirándolo. —Will, prométemelo. Ella lo había sabido. Ella lo había sabido. Todos aquellos meses, todos aquellos años de huida, Will había sabido que su madre tenía miedo, pero nunca supo a qué le temía. —Tú posees la sangre de la dama, Will —le dijo la sierva mayor. —Y ella sigue luchando contra el rey oscuro. —A través de ti. Will miró a la anciana, sintiendo el frío vacío de la sala de piedra, las ramas negras del árbol muerto como fracturas en el mundo. —No puedo luchar contra el rey oscuro. El árbol parecía burlarse de él, como si fuera una prueba de que no podía hacer lo que querían que hiciera. —Yo no tengo su poder. Sin pensar, agarró el medallón. Este se clavó en la cicatriz de su mano. —Mira el medallón —le pidió la sierva mayor. —Puedes leerlo, ¿verdad? Tú conoces las palabras de la antigua lengua, aunque no entiendas por qué. —Will miró las palabras grabadas en la deformada superficie metálica. Era cierto que podía leerlas, aunque no debería poder hacerlo, ya que estaban escritas en un idioma que nunca había visto antes. —No podré regresar cuando me llamen a las armas, así que tendré un hijo. Era un mensaje enviado a través del tiempo, un mensaje para él, pensó, notando que se le lava la piel. La dama lo había grabado esperando que él lo leyera. Había pasado de mano en mano incontables veces tras el transcurso de los siglos, y había conseguido llegar hasta él, como había sido su intención. En el espejo, la dama lo había mirado como si lo reconociera. —Mi madre —dijo Will, esforzándose por procesar todo aquello—. ¿Ella lo sabía? —Muchos han portado la sangre de la dama —le contó la sierva mayor—, pero solo uno se enfrentará a él en la batalla final, y el tiempo de la batalla final casi ha llegado. Los que tenemos la sangre de los siervos también lo sentimos. —Vosotros lo sentís, como ella lo sintió. Recordó a su madre en aquellos momentos, la desesperación mientras lo miraba a los ojos. —Es distinto entrenar toda tu vida para enfrentarte a una amenaza que podría no llegar nunca a comenzar a ver las señales, los augurios que indican que el rey oscuro está a punto de regresar. La sierva mayor tenía el rostro serio, cargado de propósito, y Will solo podía sentir los bordes duros del medallón que tenía en las manos. Estaba temblando. —¿Las señales? —le preguntó. —¿Has visto a James Sinclair? —contestó la sierva mayor. —¿Has sido testigo de lo que puede hacer? —Will asintió. —James no es un descendiente del mundo antiguo, como lo eres tú. La anciana se detuvo, con la mirada sombría. —Es un renacido. Uno de los augurios más aterradores. En sus últimos días, el rey oscuro ordenó a sus mejores generales, sus vasallos y sus esclavos, que fueran asesinados para que renacieran con él y lo acompañaran en su reinado. Su guerrero más letal recibía el nombre de traidor. Se dice que era el representante más brillante de la luz, hasta que traicionó a los suyos para servir al rey oscuro. Se convirtió en el general más cruel de la oscuridad, un asesino despiadado conocido por su atractivo, por sus ojos azules y su cabello dorado. —¿Estás diciendo? —James no solo es un descendiente. Él es el general del rey oscuro, renacido en nuestra época. Ahora es joven, pero cuando su poder crezca, será más terrible de lo que tú o yo podamos imaginar, ya que no es uno de los nuestros. Él no es humano, y está aquí con un único propósito, proclamar la venida de su señor. Un poderoso escalofrío atravesó a Will, y todas las sombras de la habitación parecieron profundizarse y crecer mientras la anciana decía, Sarsian, el rey oscuro, el eclipse final, la noche infinita, cuyo oscuro reinado significará el final de nuestro mundo. Sarsian. El nombre lo golpeó como el fuego negro, como algo que siempre había sabido y que cobró vida como una llamarada que amenazó con abrumarlo. Recordó la tosca S marcada en las muñecas de los hombres de Simon, y las palabras de Justice en la posada del ciervo blanco. Esa S es el símbolo de algo más antiguo, un sigilo terrible con un poder sobre sus seguidores que ni siquiera ellos mismos entienden del todo. Sarsian. Vio de nuevo una sombra que extendía sus dedos desde el pasado y cubría Londres, Europa, un mundo que no tenía defensas porque había olvidado. En su visión, entonces, igual que ahora, las luces se extinguieron una a una hasta que todo fue oscuridad y silencio. Si podía, lo evitaría, pensó. Evitaría que ocurriera de nuevo. Le demostraría a su madre que él... ¿Qué tengo que hacer? La sierva mayor no le respondió de inmediato, solo lo miró con una expresión inquisitiva. Has dicho que Simon está cerca, le dijo Will. Has dicho que mi madre lo detuvo en el pasado, pero que ahora casi ha conseguido su objetivo. ¿Cómo? Podía ver en sus ojos que había algo que no quería decirle y de repente necesitaba saberlo. Se concentró en Simon porque era con quien podía luchar, algo que podía hacer. Simon ha conseguido algo, dijo la sierva mayor después de una pausa. Algo que ha necesitado durante mucho tiempo. Digamos que es la última pieza de un puzzle que está intentando resolver. Estamos trabajando para recuperarlo antes de que lo haga él. No iba a decirle más. Los siervos están aquí para detener a Simon. A cualquier precio, lucharán para evitar el regreso del rey oscuro. Sus ojos se mantuvieron firmes sobre Will. Pero, si fracasamos, debes estar preparado. Preparado. Will sintió una fría sensación de comprensión asentándose en él. Una terrible verdad que no consiguió apartar de su mente. Will, prométemelo. Porque aquella fue la última parte, la comprensión en los ojos de su madre. ¿Te refieres a matarlo? ¿Eso es lo que crees que tengo que hacer? ¿Matar al rey oscuro antes de que su nuevo reinado termine con este mundo? Preparado para enfrentarte a un enemigo como el que nunca has visto, dijo la sierva mayor. Uno que intentará asumir tu mente en la oscuridad. Atraparte para su causa mientras termina con este mundo para iniciar el suyo. Una fuerza implacable que buscará a cualquiera que se oponga a él y extinguirá hasta la última chispa de luz y esperanza, hasta los propios confines de la tierra. La sierva mayor tomó una antorcha del muro. Mira, sé que puedes leer las palabras que escribieron. Levantó la antorcha para iluminar la oscuridad sobre las enormes puertas. Había palabras toscamente cinceladas en la piedra. A Will se le heló la sangre. Apenas oyó lo que decía la anciana. Estas puertas señalizan la entrada a la fortaleza interior, a la parte más antigua y reforzada del Alcázar, pero estas palabras fueron escritas sobre todas las puertas, en todas las fortalezas, en todas las ciudades. Son las palabras que la gente vio cuando se atrincheró, después de que se penetraran sus murallas exteriores. Mientras esperaban en la oscuridad. Su último grito, su mayor miedo, justo antes de que las puertas se abrieran y se enfrentaran a lo que había al otro lado. Will casi podía sentirlo, el miedo mientras la gente se acurrucaba toda junta. La luz de la antorcha iluminó las palabras. Sabía lo que decía ahí. Podía leer la antigua inscripción que la gente del mundo antiguo había tallado en la roca mientras esperaba en la oscuridad. Ya viene.